Debemos tratar de llevar servicios hasta las zonas aún más alejadas, porque definitivamente también se hace patria desde ahí. También se construye a San Juan y a Sarmiento, por lejano que esté de los centros urbanos o de los centros más poblados, que pueda tener un departamento, que pueda tener a su vez la provincia de San Juan. Esta es una obra que tiene netamente inversión municipal y me parece muy oportuno que podamos seguir trabajando en esta línea, haciendo que estos hechos que pueden ser más pequeños o más grandes sean naturales se den en el día a día, que podamos trabajar codo a codo con todos los intendentes de la provincia de San Juan, particularmente con el intendente de Sarmiento, que además es un gran amigo, un gran funcionario, tratando de escuchar cuáles son las necesidades de la sociedad y convertir esas necesidades en un derecho de cada uno de ustedes. Y la verdad también que le preguntaba al intendente cómo andaban los aspectos de la ruralidad, de la agricultura que tiene la provincia y que obviamente tiene también este hermoso departamento que ha sabido mezclar muy bien, entrecalar muy bien las distintas actividades económicas, producto de la minería no metalífera, del turismo y particularmente de la industria y muy especialmente de la agricultura. De ahí provengo yo, de un departamento muy parecido a este que hizo de la agricultura el eje de la economía departamental. Te invito querido intendente a que podamos tener esta mirada, a que podamos seguir fortaleciendo cada una de las estructuras económicas de la provincia, siempre poniendo foco en las que son intensivas, en las que toman mucha mano de obra, que de hecho la agricultura y particularmente la vitivinicultura tiene mucho que ver con eso.